A ver, a ver, ¿a quién no le ha pasado? ¿a quién no le ha pasado? Ya lavé los platos. Ya lavé los platos. Ya lavé los vasos. Pero las ollas. Detesto lavar las ollas. Esto. ¿Y saben por qué? Mira, mira mis manos como están. Pero, para eso, les tengo la solución. Para eso, una botella, una cuerda o un hilo bien fuerte y un, aquí le decimos brillo, un brillo grueso para tallar. Los que nos dañan y nos comen las uñas. Ahora, esto lo vamos a cortar. Le voy a dejar por lo menos dos dedos en la parte de abajo para que tenga esta base. Esto lo voy a cortar todo, todo, todo alrededor. Así. Ahora, le voy a hacer dos agujeritos. Aquí. Y otro aquí. A la tapa dos. Y por allí, voy a introducir el hilo. Además, que lo voy a introducir también aquí. En el brillo. Voy a abrirle. Se puede abrir así. Así. Y voy a cortar. Lo busco aquí. ¿Ven? Y ahora, por los agujeros de la tapa. Así. Voy a hacer un nudo que no se suelte. Este hilo tiene que ser un hilo fuerte que no se vaya a desatar. Así como todo lo que nosotros utilicemos. A ver, los que me criticaron en el video anterior, el video de ayer, les invito a hacer este. Para ver si me van a decir que no sirve. Miren. Esto no se va a salir. Ni mucho menos. Y sus manos no se las van a dañar. Ya les muestro cómo funciona. Miren. ¿Cómo lo vamos a sujetar? Así. Mis manos no la tocan, por ningún lado. Y como lo debemos usar así. Tallamos. Perfecto. O así. Fuera. ¿Qué les parece? ¿No les ha pasado que a veces necesitan solo una pequeña cantidad de sal y no tenemos donde echarlo? Bueno, para eso les tengo la solución. Con un tarrito de refresco, este es un tarrito pequeño, le vamos a cortar la parte de arriba. Así. Ahora vamos a hacerle la base con silicón caliente y con ayuda de un plástico. Allí lo ubico antes que se seque. Allí. Que quede parejito y lo dejamos secar. Mientras se va secando le vamos a hacer unos agujeros a la tapa. Vamos a hacerle los suficientes para que salga bastante, bastante sal. Listo. Ahora vamos a retirar el plástico ya que se ha secado y corto el excedente de silicón. Listo. Ubico la tapa y ahora voy a necesitar otra parte de otro frasco parecido o igual y le voy a cortar solo la parte de arriba. Y esto lo voy a pegar en esta otra tapa en la tapa que le hice los huequitos. Allí que quede parejito y listo. Utilizamos también la tapa del otro frasquito y listo. Ya tengo mi salero práctico y además reciclado. Vamos a echarle la sal y listo. Para que vean que funciona miren ya está tapadito hermoso me encantó. Ahora lo vamos a aplicar mira la cantidad perfecto perfecto así que voy a hacerme mis pescaditos sudados tengo mi boca chico que me encanta y espero que a ti también No, no, no. no, no, no.